La Rana Gustavo ¿Está Ginny? Rompimos ¿Dónde podría encontrar a mi hija? No sé la dirección, pero he estado allí ¿Quieres vestirte y así me llevas? Tú sabes ir, conduce tú En realidad, no conduzco Queremos a Ginny, pero aquí alguien la quería un poco demasiado ¿Qué? Cierta persona de la casa quería acostarse con su hijo Bien, creo que deberíamos irnos ¿Eh? ¿Puedo ir? ¿Creéis que la han secuestrado? ¿A qué se dedica exactamente? Solíamos bromear con que era un traficante de armas Al abastecimiento ¡Cuidado! Ha sido impresionante Cuando he dicho cuidado Eres un héroe Aparecerá señor Gallo Llama a Nefrag No creo que pueda hacerlo Esto es una pésima idea Necesito saber si mi hija tiene problemas ¡Corre! Hemos buscado a Ginny todo el día y toda la noche huyendo de la policía No necesito un resumen, ¿vale? Estaba allí Todos los días hay tragedias Es como en esa peli de John Wayne Esto no es una película, es la vida Bien hecho, chicos Una noche con mi ex-suegro ¿Te importaría escribir algo ahí? Ya lo he hecho ¿Qué has hecho? ¿Qué? Lo he tuiteado Tío mayor triunfador Tío joven rarito Hashtag aleatorio Hashtag factible Tío señor Gallo Tío Don Tío 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 Tío